No, que no todo es tan bonito, fuck up, voy a ser mi propio mito para hoy Yo te lo vendo para hoy, apagan las luces del camino, ¿a dónde voy? Años que tiré los mejores de mi vida, ahora lo que toca es la limpieza de las vías Porque si no, fijo que el tren descarrila y ya te digo, que si me llaman Jesucristo Por mucho Judas que me ha vendido, estoy de saldo, estoy que lo regalo Quiero que te quedes con un cacho de mi, que lo guardes por ahí y te olvides de mi Así que sí, así va la cosa, de fina y pura prosa, de negro y no de rosa Mira preciosa, no tengo otra cosa más, que alquitrán en el paladar Que whisky, Tennessee en el bar, la pasta que entra, por la que se va Sueño con quemar esa puta sucursal y salir de principal de noticia nacional Y fuck them, por las barbas James Harden, por la altura llego a Xavi Hernández Comparto nombre con Charlie Sin, quien coño fuera como Jesús Gil Que no te mientan, ellos quieren la prenda y aunque digan que no, luego no te sorprendas Y cuando vengan malas no quedará ni Dios, el rencor ayuda aquí, ni olvida ni perdón De yo, ni olvido ni perdón, no, no 2-0-1-9, sí, el apogeo, ¿cómo es? Dejos de puta, estoy de vuelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!